A las 12 horas con 22 minutos, damos inicio a la sesión de la Comisión de Estetáculos y Actividades Cívicas. Vamos a tomar de lista a Rosalina Rino Sabanera, a Baceli Quisiera Belgrado, Gustavo de Jesucrana González, Francisco Javier Hernández, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Bertanicia González Pérez, Susana Jaime, tenemos por un placer para dar inicio. Tenemos como invitados a Juan Manuel Sánchez Jiménez, coordinador de la feria, y a Carlos Rodríguez, Carlos Carles de Tierra, Rodríguez, que nos presenten aquí, jefe de comunicación social. El estudio de Pablo levantar su mano si está de acuerdo con el orden del día. Seguimos. Estaremos en verificación de con y declaración de apertura y esto. Propuesta del orden del día y su plazo de aprobación. Este, pues, lo que vamos a ver ahora son las propuestas que nos traen, que tocan y todos con Manuel, para continuar con todo lo que, lo relacionado a la feria. Es, iniciamos, y justo en ver con él, si todo lo relacionado a Juan Carlos, llegó a los estadounidenses y le nombraron. Le mandamos unos bocetos, que fueron unos para transferir la local, que los voy a mandar, para que lo revisen. También mencionarles, el barco hablé ayer con vuelta, y se lo pedí, y me lo vamos a contar con todos. Entonces, ya, no va a ser adecuado, pero para lo que esté mal, o sea, pararlo. Pero ya no vamos a invertir tanto en ese. ¿Y ya le salieron una? ¿Alguno va a ser un barco que...? ¿Es el del señor Carlos? ¿Se ponen las reglas? ¿Fue el último carro? No. ¿Ya después no...? No, como que el barrio... Ya se va. ¿Ya se va? Ya, ya. Llega el otro, para que se cierren lo que es un donativo y ya... ¿El amigo no va a ser más? ¿Pasado o delante? Sí, ya se va. ¿Se panace? Sí, ya se panace. Sí, ya. ¿Van a ser cinco carros o seis? Cinco carros. ¿Cinco con seis, ¿verdad? Cinco con seis, ¿verdad? Sí, es de la empresa Misión, y que es de Antonio Ramírez, de acuerdo a los diseños que tenemos ahí, que es el de Lima 3, ahí tiene arriba uno, dos y tres, en la parte superior, el barco, el del penacho, y el de... ¿Tenemos otro? Barco, penacho, unicornio... ¿Y el de las minas? El unicornio, porque ese es verdad, en la parte... ¿El unicornio es el tres? Ajá. Esos tres los mandamos a las tres empresas, mandamos los cinco, y las empresas me lo cotizaron de acuerdo al diseño. Visión, que es de aquí, es de Tepa de Antonio Ramírez, del uno al tres, nos los cotizan en 55 mil pesos masiva cada uno, como aparecen en la cotización, y el cuatro y cinco Visión, 45 mil, masiva cada uno. Pero en este caso es bajo ya. Va a bajar, nada más de... ¿Y este qué? Es de Navas, una de las tres de Tepa Brin. Ah, sobre el carro. Sobre el carro. Y hay otra empresa que se llama... ¿Y las reinas? Las reinas van desde el penal. Desde el penal. ¿Y de cuando acá Antonio Ramírez se dedica a eso? Tiene... De hecho, en las de 2017 se los hizo a todos, Antonio Ramírez, en su... Bueno, eso lo hizo. Y... Y los del cárcel los hicieron acá a los Pérez, el maestro de Mario Cáceres, que estaban muchos. Y caros, hasta el mes de 2.000 cada uno. Y luego está la empresa Vargat, todos los diseños, él me los cotizó en 55 mil pesos masiva, y Emanuel Barca, nada más como no tiene factura, ahí la empresa que le va a facturar él, los tres primeros, en 50 mil pesos masiva, y los dos últimos, en 37 mil 500. El barco está en 55 mil pesos. 50 mil pesos masiva. 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 Por ejemplo, todas las cotizaciones por escritas, de todas las empresas. Entonces, queda... Se llama la empresa... ¿Qué? Misión? La empresa Tecnoga. Servicios. Y le va a facturar, a Emanuel le factura ese precio, porque no factura. Sí. Y de hecho, son las más baratas también. Sí. ¿Sí, no? ¿O visión? Este está... La visión sale en 200, sino en el carro número uno, y en... Tecnoga, si, pues, se puede decir, en un cine, o... Habrá que ver este... Ah, sí. Es, pero yo creo que, además, los detalles, porque, que, como que se lo pasó, a uno, a uno, a uno, yo se lo traigo. Así me sigue mañana, bueno, te marco, y ya te digo, qué edad lo tengo aquí. Dije, y para repararlo, lo que yo pueda hacer, yo se lo hago. Ya lo vuelven ustedes, y lo que quieran, ya se ve, pues, corre por cuenta de ustedes. Entonces, Emanuel le decía, ya hay que la visita, y va a decidir, para hacer un tipo de... Igual, en cuanto lo entreguen, en la próxima reunión, yo les digo, más o menos, cuánto es lo que nos va a salir, y cuánto es la inversión. Sí. Entonces, ¿se va a pagar? Sí. ¿no va a pagar? Y te la bendigen, ¿cuándo va a salir uno? Este, de acuerdo a los contingentes, que se ha estado invitando a los municipios, este, hay unas peticiones, los lados de la Banda Municipal de Ayahuálica de Gonzalo Gallo, para ser parte del contingente, el y yo, nada más nos piden en el transporte, que nos cuesta cinco mil pesos, y ya no nos puso autotransporte en una escala masiva, va por ellos, y lo regresa durante la tarde. y luego también está, otro lado, también de los transportes de la escala, de la Banda Municipal de San José de Gracia, el señor Pura, no sé, la Banda, Horacio, no. Horacio, la Banda Municipal de San José de Gracia, la Banda Municipal de San José de Gracia, para las personas que, que usan la botarga, los traen desde allá, y los que se ponen las máscaras, pues la bolilla son, no sé si ya los conocen, eh, son unas máscaras grandes, y también pues, haríamos bueno por el contingente del penacho, que tenemos el primero, eh, y ellos nada más nos piden una aportación, de tres mil pesos, sesenta, tres mil sesenta pesos, este, y el apoyo de traslado, de las máscaras, de Zaguayo, Tepe y Tepa Zaguayo. ¿Y por qué dicen que apoyo del parque sin germinar? Para trasladar el, las máscaras. Ahora, ¿y el vehículo de parque sin germinar? ¿ya pedí el apoyo? Sí. ¿Y el vehículo? El vehículo, y los tres mil sesenta, para darles la vocación a las personas que vienen a, a utilizar las máscaras. que vendré siendo como tipo la botana. Y, la matucada Banboleo, este, es de Jesús María del municipio, también me pidió el transporte, y, este, ellos nos, nos piden, una camioneta, eh, la masa económica era de tres mil novecientos masiva, es para veinte personas, y, nos la, la red satérico, que serían a estos lados. Ahorita estamos por confirmar, tal vez la de San José de Gracia, pueda que me presten el, que cambie una marica entre los estudiantes, y a lo mejor puede que baje el costo. Nada más, este, me dijeron que me notificaban en la semana, pero, como ya se viene semana santa y todo, yo sí quiero meter los puntos, y, pues, no se utiliza el dinero, pues ya no, este, pues más nos ahorramos. esos son los otros puntos, esos son los otros puntos, ya se invitó también a una estudiantina, de Guadalajara, tiene, ellos nada, me van a hacer esa comida, bueno, que se, que se les ofrece, y las, las toneras también de, de Guadalajara, de la Autónoma, también van a venir. y también ellas, además, yo creo que me van a pedir camisita, con el suelo. ¿Más así? Y este, el carro, el único de vista, Ajá. ¿Ellos ponen todo? Ellos, me hicieron una petición, ellos van a tener un certamen aquí entero, y, nada más que, pues, yo, él no sabe si mirar muy bien, pero, me manda esta hoja, este, va a ser un certamen, y ellos lo quieren poner al final, como para darle, pues, como, más vida a su certamen, y, son, van a querer subir algunas, de las participantes, es como, si fuera un mundo, y, la chica se llena, así en tu frente. Entonces, ellos ponen todo, nada más. Aporta como, que si los dejamos participar, en el desfile. La parte de atrás, es un mundo, en cada, este, bolita azul, es para acomodar a los muchachos. Entonces, estoy de acuerdo, en la autoridad. Sí. Aquí está la petición. Y, el chavito se llama Luis Suárez, este, que ha participado también, en algunos apoyos, en el SATAM, de repente los apoya, y tiene una página, que se llama, Los Artes Acalizó. Unos, Se los he hecho, su consideración. Sí. Están de acuerdo. Entonces, ¿sería? ¿Qué hijas? Seis. Seis, sí. Pero también ellos la pagan. No sé si me pueden apropiar. Sí. Pues eso no nos va a costar. Nada más que el agua igual le diga que los otros. Ahí sí que nos salen con sus respacheras, ¿eh? Nada más, sino que se merecen los otros. Sí, igual vamos a hacer una sigla para que... Ok. El otro es el seguro de rojo, contra rojo de autos en el estacionamiento del núcleo F. Se cotizaron a tres empresas, lo que es Maffer, nos salen $29,850. Se cruza en Potosí, $77,217.72 y Busa $17,998.99. Estos son los costos, más aparte de todos los costos no incluyen IVA ni derecho de póliza. El que nos sale más económico, que nos saldrá como entre $18,000 y $19,000 pesos, sería el de impulsar, que es el más económico, que también es el que se contrató el año pasado. Si quieren... ¿Y las coberturas son muy dispares? ¿Dispares? ¿Quieren revisarlas? ¿Listo? Nada más lo traigo un comentario porque... ¿Sí? Sí, ponen que vamos a recibir el carro que me va a prestar el señor en el recuento y que una vez que no le esté, que se le haga la revisión y la determinación para ver este... El detalle de cómo se va a emitir y en la próxima reunión hay un fire de... Sí. De ese poco. Ya, son acercadas en luces hasta por $3,000,000. Así, son acercados en el vehículo. ¿Máfre, máfre? ¿Eso es solo solo? ¿Eso es solo solo? ¿A lo mejor con la impresión que te reconozca? ¿Eso es solo? ¿Eso es solo? ¿Eso es solo solo? ¿Eso es solo solo? ¿El año pasado fue inmursa y no tuvimos problemas ni nada? ¿Inmursa lo ha hecho? ¿Inmursa lo ha hecho un dinero? ¿En fin? No, no fue roba, fue algo de un daño y lo doy. Está bien. ¿Ayúdenes? ¿Sí, sí? número 26, 2018 con fecha de 9 de febrero de 2018 donde se refiere a lo siguiente gracias gracias se aprueba cinco pasques hermanos con dos presentaciones con un costo de 125 mil pesos masiva lo que pasa aquí en la descripción del dictamen está mal y no puede hacer por rato porque me dice cada una de 125 mil pesos y no? si, nada mas que me dicen que se lo podían modificar y que se explicaran como va a estar real este punto, que dijera que son dos presentaciones de 125 mil cada una que se aparezca en el dictamen y en las gradas pasó lo mismo que se malinterpreta que nada mas es una grada de ya cuantos son doce de acuerdo con no lo redactaron son dos servicios de circo de 125 mil cada uno corregir la redacción de los contratos de los dictamen de que está diciendo porque ya la ejercicia ya está nada más como dicen que no está bien redactado que se pueden especificar en el siguiente el dictamen que son dos presentaciones de circo una del 13 al 20 de abril 2018 por 125 mil pesos y una segunda presentación del 21 al 1 de mayo 425 mil pesos dos mas y la mucherciedad y el acuerdo y la gradería por igual que son dos servicios de grandes delante cariños en esta presentación que yo le voy a poner es presentar dos dos contrapropuestas de medios que ya habíamos analizado en decisiones pasadas pero que pues bueno habían estado un poco o altas que se pide una contrapropuesta es mi responsabilidad de subirlas que es mi D uno de ellos es la redifusora la otra redifusora de aquí ya veis que en la sesión pasada se autorizó la contratación con Fradio Aurora por 70 pesos en el spot con 5 entrevistas que pueden ser limitadas con las entrevistas ya fue el 55 que la vez pasada manejaba un costo de 238 pesos por spot ya platicamos con ellos lo hicimos ver pues estaban incluso más altos que Guadalajara y nos mandan a nuestra propuesta mientras en los pasos de 20,184 por 200 spot esto nos da ya neto a 100 casos el spot entonces este pues bueno yo aquí ya se los dejaría a su consideración se lo dejaría a su consideración si desean que añadamos una una estación más o ya nos quedamos aquí recordarles el link ya está autorizado también el perifoneo entonces ya tenemos una estación de radio y el perifoneo no sé si si ustedes consideran la otra opción que puedes un fuerte sitio y pues con ustedes ese no la otra opción la otra opción la otra opción primero era los de poder 55 eso es no sé si lo quieren considerar ellos están mandando un corte de 200 200 200 es por 200 se quedaría a 100 pesos pero eso ya lo que se como ustedes digan si o si no y la otra es la del telecambio telecambio en una situación que sí quiero ser muy muy clave luego ya me llegaron talleres con ciertos detalles la operación oficial el telecambio llega con 140 mil pesos masiva con el mismo paquete de la de la anterior solamente hay un paquete que ahí decía que las tradiciones diarias debían era con este con comerciales de anagreños eran 10 minutos de comerciales de anagreños entonces yo hice la solicitud le dije la intención es de que sea como el mismo año pasado en la que son comerciales propios como están vendiendo algo que lo va a ir a vender ¿no? ¿un tipo de concierto? exactamente aparte exactamente entonces yo les pido entonces yo les pido eso y mandan la contratación a 364 mil pesos y mandan la contratapropuesta a 364 mil pesos como yo les comentaba la sesión pasada el año pasado sí estaba uniano el día de aquí vinieron entrevistas por el presidente precisamente por eso para ver en qué había quedado entonces yo le hice a saber estaba la contratación de su servidor que el presidente nos requirió porque quería saber cómo estaba el suelo entonces la vendedora afirma y afirma que el año pasado también la contratación incluía spot comerciales no fue así su servidor se encargó de estar ahí cada noche en la televisión yo hacía las pautas y eran cápsulas de nosotros metíamos cápsulas jurídicas y demás y hasta actividades del gobierno que llegábamos porque era una hora que teníamos pagada entonces no había comerciales externos ella dijo lo que se haría y ahí era este con un gran entonces por eso justifica su corto de 364 mil pesos ya le dije no es muy alto es muy alto entonces nos dice el doctor ya le explicamos también en la presencia del presidente que la estrategia de contratar medios externos es para traer gente de afuera que sepa de la feria de la gente de Tepa sabemos que hay fiesta y ahí vamos a estar ahí ahí es lo más que facilitarles el programa de qué va a ver y cuándo en este caso me decía el doctor un punto interesante que era muy bueno darles el acceso a todas estas personas del sector que tiene la noticia de Tepa que es un público adulto contemporáneo que a lo mejor no sale de casa y que puede disfrutar a través de su televisión de las actividades que hay en el grupo de feria bajo ese pues ese comentario pues solicitamos una contrapropuesta nos manda la contrapropuesta y queda de seis días de producción de programa de transmisión en vivo desde el núcleo de feria sin cortes comerciales este espacio es de 30 minutos nos lo están produciendo a media hora iniciando a las 8.30 y terminando a las 9.00 de la noche producción y transmisión en vivo por el canal 19 del desfile y el rural de la feria es decir transmitir el desfile y esto lo deja en 50 masiva da un total de 9.600 por día a media hora en la opción inicial en la primera de 140 si lo dividimos por dos días nos quedaban en 9.300 las transmisiones de una hora nos viene esta con una propuesta que me gustaría que ustedes si me dijeran su opinión y es de media hora 9.600 por día realmente digamos la presencia que hace la televisora cuando la la a mí me parece realmente yo preguntaría que tan necesario es y que tan necesario es porque la gente ya sabe que es el costo de los colectos y bueno podríamos acatarlo con la parte del aislamiento está diciendo quien se va a presentar cada día en el mundo de feria a lo mejor hacer lo mismo grabado o sea que tenemos que decir de hecho y grabado y nos vamos a hacer eso fíjate que bueno antes cuando se contrataban esas transmisiones un libro de dedicable pues era porque la gente no tenía otro medio para verlo pero ahora con un celular con un de sus amigos de sus primos conocidos del mismo ayuntamiento yo pienso que esto va a pasar a lo que de hecho yo ayer yo lo justificaba de esa manera aquí ya se iba el único comentario que nos hizo el doctor fue por la gente de casa dice bueno es que es que tiene su público agregado de las personas adultas que a lo mejor no salen y es la única forma que se enteran de lo que hay en la feria la primera razón en cuanto a la producción de tu pobre es limitada a un punto y es quien pasó entonces yo si comprendo pues en cierto punto esa situación de que dice el doctor bueno es cierto por encuesta nosotros lo hemos analizado y realmente la gente que tiene el cambio es un público adulto contemporáneo son los adultos que no salen ¿verdad? y que es la forma en la que pues en la noche hay televisión y que no hay algo de la feria entonces a mi lo único que me brincó con esta propia propuesta es que lo bajaron de un jugo a 30 minutos y el rato es exactamente entonces y seamos honestos nomás porque no lo hemos pensado nunca en la feria registrar el nombre de la feria porque si nosotros registrábamos el nombre de la feria pues al contrario ellos los tendrían que pagar por el ingreso y por tener esa cobertura desde adentro pues ellos deberían hacerlo si ellos metieran su espacio le dejamos acá tú metes tu espacio véndelo le dejamos acá a ver si la danza porque a ver son que se veía ahora y en esta hora están incluidos los hots con el feria no los mancarros que son recta de corrido si ya sin comerciales ni de aquí ni de allá 30 minutos sin comerciales dije bueno ahí ya y que no se veía si se contratan nada más para días específicos el día de niño el día de la inauguración o sea no por los 15 días sino de ese día o lo que si de hecho lo marcaron por 6 días 6 días 6 días y el de Chile y además también quieren pasar el certamen pero como que a dentro de los otros o tienen que hablar con el concesionario es que además si como por ejemplo oye la primera propuesta que nos queda es que vamos a pasar el certamen le digo si pero ustedes venden el certamen comerciales a ver nosotros deberíamos de cobrar pues si por eso porque es del empresario pero normalmente por tenerla exclusiva como medio otras te venden porque entra la televisor pues yo si nos pueden mejor o sea ya ver para lo que se ha quedado esa carita si nos pueden mejorar la fuente si no yo le digo que yo mira antes uno tenía que dar ese piche para un medio porque lo más para demás estuvieron atacando obesidad pero entonces perdón no te voy a chingar si pues si que le digo yo lo que pasa es que si la propuesta es si está muy descorrada porque por lo menos se la viera pues lo mismo que te había puesto en la otra para decir que no es que no es proporcional exacto no hay la mitad de tiempo y más y menos así es yo lo gastaba mejor en otra cosa si con el presidente que hablábamos con ella sabía que nos quedaron con esa caridad lo dejamos entonces también y ya no sé lo de la tarde si ustedes quieren que se había que otra era la estación o no ya se habla que no te había cotizado te había cotizado un pará había cotizado 228 pesos y ya como le dije yo le dije la verdad pues es que le dije la otra estación que tiene en el mismo alcance pues está a 70 pesos claro y si ya mejor costó y lo mejoró a 100 pesos así o sea no se va fue igual que la otra es que la veamos y se me dice que le están ganando en audiencia en el alcance de antenas de antenas sí en audiencia la verdad no sé tengo rato que no hago un poco ¿cómo se mide eso? se hacen monitoreos así como se mide el ranking de televisión se pueden hacer monitoreos de alcance para ver hasta qué municipios nos llegan y en horarios específicos o programas se hacen monitoreos para ver la captación de las horas y la cara muy bien o sea entonces se va a dedicar que sale eso y entonces no sé cuánto es si ya nos quedamos donde estamos como señales si usted lo pregunta yo también yo también yo también bueno ¿qué cosa? pues ya con 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 así es ¿crees que va a ser importante que se echa a ver pues es que ya tenemos la opción de la fiesta 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 y ese pues también va a la fiesta pues sí más a veces no viene en cuanto a rueda de la feria o no nada pues que va a ser el evento del 30 de abril la quimera de la fiesta de la fiesta de la fiesta tengo otras cotizaciones por parte de la que hace la virtualización está el marito y no ocurrión nos cubre 3.500 pesos masivas sonora chocolate y si se no voy a ver de pesos igual masiva pero ellos todos dos por tres horas y grupos sonando 5.000 pesos masiva le comentamos a la otra a la otra de dejar para lo que va a ser la comida de pocete a los mareches entonces por la recomendación es que no va a poner algo desbueno y no nos cobra tan caro los 1.500 pesos masiva o sea que puedan tener en cuanto a estas tres cotizaciones la vez en que lo fuéramos posicionando pero elegimos un grupo posicionando para lo que va a ser la comida de respira y la dura puede ser igual para la comida de la reposente o un mareche o un mareche bueno pues pues aquí luego y el bravo no los escucharon mi dato también me recomendó un margen a un amigo que tocaba nada bien no los escucharon 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 creo que el costo no está terminado pero sí y no podría ser lo mismo en el otro mundo sí sí tal no los escucharon no los escucharon no los escucharon por ser del coser o como está dice normal sino pues el grupo sonando cual están es muy muy único no lo hacen aquí ¿La de elaboración? No, no, de hecho un fenómeno. ¿Igual en el auditorio y el núcleo de las cosas? Son en la editora, que estaba haciendo un calor, pero... ¿Qué otro lugar podemos hacer? En el núcleo de la frente. En el núcleo, en la parte de atrás. Este fue a gusto. Pero no sé qué es para eso. Este es el resto. No, en la primera parte de la... Pues no hay pérdida. En la primera parte de la frente. ¿En qué parte del núcleo? ¿En qué parte del núcleo de la frente? ¿Señorías? No están más masivos. Hay un área con un pasquizo. Se montaron unos tortos. Ya se pusieron mesas y ya se puso un entayuno. ¿Qué fue? No sé, aquí. ¿Señorías? Es que se supone que tienen que autorizar el asiento oficial. Sí, pero lo vamos a ver. Pero sería para la autorizar el mérito, la comida del presente. Es lo que quieren, la mano, querían un cibón. Y bueno, no sé qué les parezca. En la auditoría de la mano, sí nos quedó, creo que... Fue muy bien. Estaban callentitos. Ajá. Sí, estaban muy bien. Lo que decíamos y comparábamos, pues, fue con la comida del desfilín a la rural. Estaban muy a gusto, estaban tirados, la mayoría de las personas, creo que... Nada más, hay muy muy contentiente. Si lo hacemos en el rubio, la gente de fuera, ¿qué nos lo va a meter? Porque es 30 de ahí y hay mucha gente... O sea, que nos va a tener... Ajá. A tener al evento. No sé, pero quiero saber las cosas. A las hace la parte. A ver, porque... La precea... La precea fue a las 11 de mañana. Lo que se hizo aquí afuera. La entrega de la precea al momento. De ahí nos trasladamos al auditorio y la verdad sí se tuvo un mayor control en cuanto al acceso a las personas, porque en el auditorio estamos hablando de que solo hay dos cuentas, ya es con boleto y el acceso sí es más limitado. Si lo hacemos en el núcleo de la feria, pues, sería... A menos de que quiera bien todos al lado, pero... Bueno, no me va a quedar la delincuente también. Eso es lo que espero. Vallas no hay como para delimitar la zona. A la hora. A la hora. Vistas mis uenas. Ustedes decidan. Igual, si en otro lugar, lo más utilizamos el costo de todo. Pues en el mundo. Si, todos los estudios. Bueno, no me quedo cómoda. Por ejemplo, el de Silenia, a lo mejor sí puede ser ahí porque la comida, porque no hay mucha gente. Porque nadie viene a una. Nada más en el centro como boleto. Ajá. Pero trae de Silenia como es complicado, porque si hay gente ya adentro del número, pues, es todo ok. Y las personas que van a esa comida, los invitados, ¿veniste para agarrar el nombre de este? No, la vez pasada no. ¿Se les da un boleto? Ajá. Sí, un boleto. Para que los de la igualdad, los ingresos se pueden que queden directamente a la comida de este paciente. Sí. Bueno, igual podrás avanzar en cuanto lo de María María. Aquí hay un grupo. Ajá, el grupo es para la media y concentra, ¿verdad? Ajá. A ver, estamos con ruido de comida. ¿Y el que quedó? ¿El grupo sonando o María María? María María. ¿Eh? Sí, ok. María María. Ya sabes que te canzamos, ¿verdad? Sí, bien. Ya, ya. Seguido. Ya se muena bien. Sí. Para las flores, para los centros de mesa. Ah, no, no, no. El grupo es de 50 centros de mesa, que es un abrilito muy pequeño, en realidad, para lo que es la mesa de cada una de las personas. El árbol floral para el podio, el árbol floral para la mesa de presidio. Este, el árbol floral para la terapia con dimensiones de 12 metros. Aquí lo que yo hago es que uso las flores para el evento de aquí de la empresa y las mismas flores me las he hecho para la comida y el paciente. ¿Puedo tener como un gran sistema? Eh, está a una mil, seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos por todo el servicio. A veces de flores, entonces, hay cincocientos treinta y ocho negros y flor de amarillo, ocho mil seiscientos cuarenta y dos. En mi opinión, bueno, a mí creo que también nos ha dado un buen servicio y el costo también está muy bien. La flor y todo lo que va a dejar muy bien. Esto ya, bueno, no sé, es lo que les comentaba. Si va a ser en el núcleo de la feria, pues ahorita veríamos por el tema de los toldos, porque se tendría que poner los toldos. Y por lo que es inmobiliario, las cincuenta mesas redondas, las cincuenta sillas, que aquí no dice, pero también son cincuenta manteles, por el mismo costo. Eso sería lo que yo necesitaría si fuera en el núcleo. Y si no, pues entonces nada más necesito mesas, sillas y manteles. Entonces, obviamente, checando la adecuación en el auditorio para ver qué más requiero, se lo voy a hacer en el auditorio. Entonces, esto no... lo veamos hasta de fácil. Y en cuanto a la comida, tengo los tres proveedores. Les llamamos otra vez también igual el che, pues las carnitas, que nos da doscientos gramos. Y aquí está el menú, que nos ofrece dos camarones y de andabanquetes, para que igual puedan opinar en cuanto a los alimentos. El che solo nos ofrece carnitas. Carnitas y chamón. Medio chamón, acompañado de arroz, frijoles, chile de jalapeña, tortillas, salsas y de la chave, por veinticinco mil pesos. Carnitas, doscientos gramos. Y eso por veintinco mil pesos. De andaban, nos ofrece igual carnitas, con ellos son doscientos gramos de carnitas. Nos ofrece frijoles, maguales, tortillas, sal, sal, limonio, platos, tiros, servilletas. Y personal para servir la comida. El che no nos da el personal, nosotros tendremos que pagar. ¿Cuánto tendríamos que pagar para servir? Trescientos pesos, porque abajo de los meseros costó eléctricos. ¿Cuánto tendrían? Serían quince meseros. A la hora de quince. ¿Más tienda? Sí, más tienda. Que por cierto, los meseros, todos los grupos los meseros por factura. Hay uno que es por parte de Macaulay, yo creo que él pudiera hacer la factura para ellos. O sea, ellos los visitan a la factura para ellos, para que ellos puedan multiplicarme a mi herido. Cinco mil doscientos medites del mesero. Ok. De economía. Y en de andabanquetes, nos ofrece aire de género con las carnitas, igual nos ofrece chamorro. O hay un platillo, un platillo formal. Pollo, los tres quesos, la guarnición. Es una esfera de puré de papa, empanizada y un atado de verduras con tocino. Nos da la vajilla, tenedor y cuchillo. Y van al centro de la mesa. Eso es por sesenta y siete pesos, ya no un IVA. Eso es por parte de... De andabanquetes, pero tampoco... Este es el servicio. Sí, sí, el servicio es un valor. Sí. El tío va a presionar parte de ellos. Tengo igual cotización por parte de Don Camarón. Don Camarón nos ofrece medio chamorro. Este, adobado y al menos con arroz y frijoles. Aparte nos ponen tres tacos de barbacoa según tu color de los pechamorros. La otra opción sería guisados mexicanos con tortillas de maíz. Puede ser orden o taco. O el otro es burritos de asada grandes con salsa mexicana, faltas de pollo, tortas a barras. Sí. Que no me ha agradado con los pechamoritos, como los doblitos. Ni tampoco. Entonces, igual se me hace por una opción. O las tanditas, o el cartillo de hormón. O las tandas, o la otra opción. ¿Qué queremos? ¿Las listas o chamorro? 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 ¿Para cuántas personas haces? ¿Para quinientas? ¿Para quinientas? Se me hace más fácil. Sí. ¿Para quinientas? ¿No sé el plashear? ¿Para cuántas son 50? ¿Y puede ser ahí 8? ¿Con qué la marketa? porque ella incluye meseros. Ella incluye todo. Incluye todo, plantillo, plato, meseros, todos. Ah, no, de armas son 50 pesos, ellos no necesitamos meseros. Ellos también no saben servicio de meseros. Ah, sí, 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 no puedo. ¿A dónde les he hecho? En una mía del mismo. Ah. No, esto es una crínea. Sí, 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 sí. La crínea es una crínea. No, no, no. Entonces va a ser la crínea. No, no. Es la crínea. O sea, es decir, si fuera la crínea de la crínea. No, no, no. O sea, no, no. No, no, no. O sea, si fuera la crínea de la crínea en el núcleo, no tendría caso poner la vacía. No, no, no. Porque decía aquí. El año pasado que vimos la crínea de la crínea de la crínea. No, 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 no. Estaba muy bien servido. Sí. Sí. ¿Y quién no serviste? Igual. ¿Y te pone caritas de botán? ¿Y es que don Ká dice que ofrece sus caritas tacos o tacos? No, es chamorro. Pero es chamorro o tacos. O chamorro y tacos. ¿Pero quieren por el tiempo? Dice, ¿es tacos? ¿Pero si quieres? ¿Pero si quieres? ¿Pero si quieres? No, es chamorro y abogó, pero es chamorro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La de resfile? Sí. ¿Ya? Claro. Esa fue la vez pasada. Ajá, es la vez pasada. Este... No, porque de hecho estoy recabando información que para tener más candidatos al apreciar mérito, le presentamos al presidente, le presentamos al presidente, la de los coches de Cuba, una línea, la de los coches de Cuba y la de los nosotros llamamos. Para los alimentos que se les va a dar el personal de, de este municipio, que la elaborará durante la feria de Parino 15, 18. La oferta es de orden de tacos, carnazo, suadero, pasto, liste, gareje, por la cantidad de 50 y 7 pesos masiva, cada uno incluye el resmo y agua. Cabe mencionar que es la taquería reyes que nos otorgaría dicho servicio, la factura que daría a nombre de otra persona, la que es de la de Luna Mendoza, porque ellos no tienen para facturar. ¿Y esto no sabe la de Luna? O sea, si tiene que verse también porque tiene que salir, si se den albrando un enumbre para que la gente, se los dejó, se me acercó, se me salga todo, yo, me siento por, 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 da, los tacos, sí, y por tu marco, los tachos y todo. Sí, claro, la gente que trae refresco. No, 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 ¿no? Pero no es por la potencia porque es bajo la media o laina. Sí. Ah, su tachos de, pasto, liste,ierz, gareje, a veces. Porque ya las demás cosas ya ocupan, pero las otras personas están más caras. Sí, sí, no, no. ¿Y ocupamos que sea alguien que esté prácticamente en el núcleo? ¿O que nos pueda dar más? ¿Cuántas personas tú? ¿A las personas en el área? Sí. Entonces es que un día nos mandan unas, otras nos dan otras. Un promedio. ¿El año pasado, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Sí. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Sí. ¿Cuántos fueron? Sí. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Yo tengo ahí en el grupo que se puse en la primera... Ya con IVA, yo puse como un total de 129.000 veces más IVA aproximadamente para alimentarse el personal, para que haya un total de 150.000. Pero igual, si quieren, buscamos otras opciones. A mí sí me preocupa que sea algo como los múlulos de la gente. Ustedes sí llegaron a una hora. ¿Qué es? Ellos llegan a otra hora. ¿Cómo se llena? Sí. Nada más sonar un promedio por persona. ¿Pero desde qué hora qué hora? No, nada más en la noche. Solo a la noche. Ajá. Para dormir. Estábamos. No. No. Si nos queda más integranda. Es uno en el globo que la carne. Serás impugnamos a la diferencia con las carnes en người. y los de taqueros, pues ahorita nada más llegan las carnes asadas a Potlánico, carnes asadas a Don Ramón y los de los tacos reyes, nada más pues ellos la carnes asada la manejan entre ochenta y cien pesos, va a ser larga. ¿Otras veces se pone el jamón y otro no lo sabrán? No, pues ahora que desde que, como antes venían y hacían la negociación de que les daban las comidas de los hijos ausentes, le daban los espacios y ya pues se daban la comida, y a personales también se las vendían, ¿Eso es lo que yo tengo entendido? Sí, sí, sí. ¿O no te quieres poner? Yo te tengo que darles cartulantes de sus manos también. Aquí son las cartulantes. Aquí te la tengo. No pasa nada. ¿Qué? ¿Puedes contar? Sí, sí, sí. ¿Un cuarto parquito? Sí, sí, sí. ¿Uno te digas? Es un medio, o un medio, o un medio y yo las más. Medio y las que salen como de el taco. Es el platito lleno. ¿No? Ah, no. ¿Eh? La olla es mi comida. ¿Y yo no sé comer? Ah, sí. Sería la única pregunta. Porque las otras que están en el... Estas son carnes asadas y estas son la trajería... Pensando que están ahí pues varios... Habrán ya como carnaza, ya como pastor, ya como cristó... ¿Para el director? ¿Para el director? Sí, ahí dice. ¿Vadero, carnaza, pastor o usted? A elegir. Media hora. ¿En la media hora no se me hace para la gente? ¿Pero como cuantos tanques que salen de media hora? ¡Ay! No, 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 no. ¿En la media hora no se me hace para la gente? Pero, al menos, ¿el maxe está costizando de una media hora ¿de unos 10? No, 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 en el 100. ¿Nos 7? Sí, todos. ¿Nos 7? Sí, todos. Yo creo que hicimos tacos y también el trozo de las hamburguesas tan breve, pero es que yo no voy a poner la cocina de ellos. Pero que todo el mundo se fue los tacos, porque la moticia estaba muy pequeña y yo estaba muy bien. Y la otra es que las terrazas de Hacienda Vieja y las otras terrazas de La Palomera, pues no se han vendido para bares, ya se las ofrecía a medio mundo y nadie las quiere. Este, hay más personas interesadas, ahorita ya llegó una persona que me dice que quiere meter como gotcha, pero nada más ocupa la mitad de la terraza grande. Pero ya le dije el presidente. La terraza grande. La de La Palomera, la detrás. La que está atrás de la Hacienda Vieja. La última. La que se llama. El día, el chavo le gustó ahí porque trae gotcha y nada más cuando le dije precios, esa que se indicaron, la teníamos en $25,000 pesos. O sea, me dije, esos fueron los precios que quedaron, que se eligieron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Este, nada más por el mes que quieran, yo quiero preguntarles a ustedes si las ofrezco para otros fines y en qué costos. Si no son para bares. Sí, 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 no son para bares. Ahorita el muchacho que ya me está dando es el del gotcha, que si le doy el costo total y ya me deciden si es o no. Entonces, yo preguntaba a ver si se tenía que meter a otra condición y me dijeron que ya nada más lo checaran con ustedes y que ustedes me dijeran si es o sí. Pero nada más, ¿quién en la mitad? ¿Quién en la mitad de la terraza grande? O sea, eran, ahí yo iba a dividir en tres sales para sacar las $75,000 pesos, pero de acuerdo al espacio que ellos traen, este, ellos me piden como una y media para ponerlo del gotcha, pero ustedes le chacaron $75,000 pesos. Sí, ustedes me dijeron para poner otro tipo, me han hablado gente de puestos, gente de otros, con otros fines, pero con los costos ahí no sé, porque si ya no hay bares, pues ya no, la gente ya no está interesada en bares, que el costo de bares era de $25,000 pesos, con otro concepto, con otro fin, en cuanto a la variedad, por espacio, ¿a cuánto nos podemos bajar? En cuanto a la variedad, por espacio, en 25, pero era con bares, eran bares, pero los bares te dicen que pues el salario no, como quieren, como lo de frente es lo que vende, eso ya se, ya de volada, se agarran, Entonces uno está, la previa, la previa la agarró Omar Miranda, la segunda la agarró Pocos Locos, la de $50,000 pesos, el lado Pocos Locos es un nuevo restaurante que abran en punto de la guardia. Y luego la otra la agarró el muchacho de la barra que tiene 10 años de cárcel, y la otra la agarró agua cenar. Y afuera del paliente agarró carnes asadas sapotlánico y carnes asadas con roma, con los agarrados espacios. Y lo de atrás, todo, pues, nada más que ir. Entonces, el muchacho me dice que si le manda el del gorcha, está interesado, nada más quiere ver el precio. Y ya ahí, como han venido la gente del pan, las que venden el pan de fe y todo eso, que ya lo alcanzaron en la esclamada, y me dicen que esto se le renta otro espacio, entonces yo quería ver si lo puedo comercializar por otro fin, y nada más que pedirán costos. ¿Cuántos rentarías? ¿Cuántos costos cabrían en una casa? Yo creo que depende del negocio. Ahorita, como les digo, el del gorcha me pide alrededor de 20 metros de frente, por lo que tenga ahí el fondo. ¿Y en cuánto se lo dé? El año pasado tres, no le dio nada. El año pasado tres, el año pasado no le dio nada. El otro poquito y el otro poquito más. La gente no camina así. O sea, sí caminan, pero van a los jueves una cuota. Y la gente que da los pares, es la gente que sale del palé. Entonces, se va a parar por las personas que nos quedan ahí. ¿Cuánto cobran los escuelos? ¿Cuánto cobran cada uno? El usuario. El leal del mar. Es una fracción diferente. ¿Sumaría a la mayoría de los...? Yo me pregunto que hay gente que no le creí. Claro, no es pasada. Ya teniendo lo hoy. Yo quiero venderle espacios. Ya teniendo lo hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mira, ya está cumplido el punto para el puesto del evento. ¿Ustedes cuánto cobran por entrar ahí a los espacios? Aproximadamente el problema. Ah, no puedo jugar. ¿Nada más hay un paquete? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ok, perfecto. Aquí está ya la pregunta. En la chile, también está patrón de morir los escuelos. Fue con la finalidad de la hospital y de conocerlas. Hay una personalidad de esta patrón que se especializa en una labor social. Nada más metería a puro bolcha. Y conectaría a esta cabra en su municipio. Me toca cada año reconciliar con esta chile. ¿Muy mal intereses en salud? Bueno, no sé por qué. No puedes vivir. Ok, perfecto. Entonces, en un momentito más te doy este puesto. En unos 15 minutos. Bueno, la ciencia de la exposición social. Porque hay el tren. Me dicen que cuesta que ellos pretenden cobrar 100 pesos por persona y van a dar de 100 bolitas para que... Para hacer su show. ¿A hacer su show? El costo normal es de 150 pesos, pero que ellos van a dar propones a 50 pesos para hacerlo más atractivo. Ellos pretenden cobrar 100 pesos por persona. ¿Y cuánto tocan? Son 100 bolitas. Es que es como... ¿Como a peso? Están cobrando como a peso la bolita. Ok. Si son de fin. No, no. Sí, son de fin. Son de fin. Ya te veo, mamá. Sí, sí. ¿Cómo las mamás están cobrando? No. ¿Qué idea más? 20. Porque es espacio y medio. O sea, mil pesos por metro. Pues sí. 20. Y los demás espacios me ayudan para venderlos por metro. Para tratar de... Porque adentro la gente no se mete. En el 2016, Gerardo trató de meter ahí en estos costitos y no. O sea, entonces yo lo que les puedo venderlos de panteja y decirles, bueno, ahí les cuesta más caro porque ya están echados y todos. Entonces, nada más ponganse a la gente no lo van a utilizar porque de acuerdo a la gente quiere estar afuera para poder venderlo a un público que así para estar al... ¿Alguien? Para agarrarnos a la mesa de... No es posible. ¿1,200 metros cuadrada? Sí, ¿carto? No, porque la terraza no. Porque nada más voy a vender la de la de la, pero la de la de la va a quedar sol. Pero no puedo quedar solo porque ahí queda mala feria porque la gente no comenta, está solo. Sí, vengan así, como puestos a morir. ¿Y en la terraza de Asenta Mieca te podemos tener? ¿Y hayamos puesto castrino? ¿Y hayamos puesto castrino? Nadie lo quiere, nadie lo quiere. ¿Y en los paqués cosas? ¿Y en los paqués? ¿Y en los paqués? ¿Y en los paqués? ¿Y en los paqués? Pero igual, tengo que ver. ¿Y en los paqués? 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 Porque es más tan reducido el espacio. Y el todo te queda todo abierto, así sumé. Claro. ¿Y acá no? Acá sí está conmigo. Y luego, como está más suerte, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? La otra opción para Hacienda Vieja, yo le comentaba al coordinador Manuel, que si en algún momento no se ha inventado algo, porque pudiéramos hacer algo lúdico. Por ejemplo, la exposición van a tener un espacio para niños. Nosotros, pues, tenemos los juegos. Pero, en específico, ¿no? No sé si han visitado, por ejemplo, el Cabañas en los últimos dos... En las últimas... Bueno, en el último mes, tiene la exposición un papel de Orozco. Entonces, sería, pues, adornar tal cual con historia de Tepatitlán, pero que sea muy útil. Pero, sobre todo, para grandes chicos, desde, por ejemplo, el piso, puede ser microvisel, por el mapa de Tepatitlán. Este, ciertas estructuras que vayan con imágenes y historia de Tepatitlán. Alguna pantalla por ahí, por lo que colocaron, dentro de las estructuras. Algunos audífonos que puedan las personas acercarse. Y, o sea, sería un espacio lúdico. Pero no sé ustedes cómo lo ven para ese espacio. ¿Por qué? En costo, por ejemplo, habíamos hecho un aproximado sin llegar a precisión para invertir en cuestión de rígidos desde el 5 a 40. Y, o sea, si, en el 5 a 40. Pero, ¿por dónde tenés un dos? ¿Dos? ¿Dose? Yo le dije que si no hubiera un proyecto... Ahora, si no hubiera habido un proceso de trabajo general. No, sería... A lo mejor si ya estuviera una semana, yo pienso que sí. Sí, se suponga algo algo, pero si no me pasamos. Sí, si no me pasamos. Sí, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.